Vamos a dar inicio al acto de firma del convenio institucional entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCAVI. Vamos a tener las palabras de bienvenida de parte del Fiscal Departamental de La Paz, Dr. William Alave Laura. Señor Carlos Gómero Bonifaz, Señor Fiscal General del Estado, Dr. Juan Lanchipa, Señor Director General de Registro y Control de Administración de Bienes Incautados, Dr. Marcelo Gutiérrez Gilbert, queridos fiscales, queridos amigos, amigos de la prensa, quiero dar la bienvenida el día de hoy a tanto las autoridades del Ministerio de Gobierno como nuestra máxima autoridad de la Fiscalía General a este pequeño acto que sin duda tal vez pequeño por el evento pero significativo por la colaboración que nos está haciendo DIRCAVI a través del Ministerio de Gobierno en apoyar las labores del Ministerio Público. Sin duda este aporte que nos dan en darnos en como dato este inmueble que nos va a servir mucho para el trabajo que viene desarrollando el Ministerio Público y mucho más con miras, ya nos explicarán más adelante con miras al trabajo que se viene realizando como Estado boliviano ante las instancias internacionales. Sin duda este inmueble servirá para aquello, sin duda es muy útil para el trabajo que venimos desarrollando a través de la dirección de nuestro Fiscal General, el Dr. Juan Lanchipa Ponce, con un nuevo enfoque de trabajo, con un nuevo enfoque en el que el Ministerio Público se acerque más a su sociedad. Muchas gracias, señor Ministro, muy bienvenido. Señor Fiscal General, bienvenido a Paz, a su casa. Gracias, señor Director de DIRCAVI por su presencia y por el trabajo y el aporte que venimos desarrollando en beneficio de nuestra sociedad boliviana. Sean bienvenidos y que sea en buena hora esto. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de circunstancia de la firma del convenio institucional y de los contratos de depósito entre ambas instituciones a cargo del Director Nacional de DIRCAVI, Dr. Mauricio Gutiérrez Quisbert. Muchas gracias, muy buenos días. Primero agradecer la presencia de nuestras autoridades nacionales, la presencia del Ministro de Gobierno, Dr. Carlos Romero, la presencia del Fiscal General del Estado, Dr. Lanchipa, la presencia de nuestro Fiscal Departamental de la Paz, Dr. William Alave. También agradecer la presencia de muchos fiscales que se encuentran presentes en este acto muy importante, personal administrativo y personal de DIRCAVI. Hoy es un día muy importante para ambas instituciones, tanto para el Ministerio Público como para DIRCAVI, porque le afirmamos un compromiso institucional de cooperación mutua. Cooperación mutua en todas aquellas necesidades que pueda tener el Ministerio Público que van a ser cubiertas por nuestra institución, por DIRCAVI, que depende del Ministerio de Gobierno, de infraestructuras como esta, que quizás que no van a completar a cabalidad sus necesidades, pero van a dar ese pequeño aporte, ese pequeño aporte para que los fiscales de materia y personal administrativo puedan dar una atención oportuna, eficaz, eficiente a esa población que viene a pedir tutela judicial efectiva al Ministerio Público. Y por otro lado, reforzar esa cooperación de lucha integral contra el narcotráfico. Estamos hablando prácticamente de esos procesos de pérdida de dominio. Este convenio que se va a firmar el día de hoy prácticamente va a reafirmar esa seriedad que ha caracterizado al Ministerio de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y esa disciplina que tiene el Ministerio Público de perseguir ese delito que daña a la sociedad. Entonces, este convenio prácticamente va a reforzar este tipo de lucha. Así mismo, se va a firmar un convenio, bueno, un depósito provisional, un contrato con relación a este inmueble. Resulta ser el primero que se va a entregar al Ministerio Público, de los muchos más que van a venir a nivel nacional. Nuestro compromiso es reforzar la capacidad que tiene el Ministerio Público con estos bienes que proceden justamente de estos ilícitos. Quiero agradecer la presencia nuevamente de nuestras autoridades nacionales y este esfuerzo, este trabajo que venimos realizando, tengo la certeza de que nos va a dar buenos resultados. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con el intercambio de firmas del convenio institucional. Gracias. 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 Ahora vamos a proceder con el intercambio de firmas de los contratos de depósito provisional con autorización de uso entre la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de IRCABI y la Fiscalía General del Estado. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar las palabras de agradecimiento del Fiscal General del Estado, doctor Juan Lanchipa Ponce. Gracias. 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 Muy buenos días. Saludo muy atento a nuestro señor Ministro del Gobierno, doctor Carlos Romero, al director de IRCABI, el doctor Gutiérrez, nuestro fiscal departamental, doctor Guillermo Alave, los señores fiscales de materia, amigos de la prensa. Gracias. Para el Ministerio Público es un día muy importante porque vamos consolidando, vamos materializando un mandato constitucional que señala que las instituciones deben coordinar y cooperar institucionalmente para el cumplimiento de sus fines. Ahora vemos materializado precisamente este mandato constitucional cuando el Ministerio de Gobierno, a través de IRCABI, nos hace entrega al Ministerio Público de este inmueble. La carencia de infraestructura dentro del Ministerio Público es muy latente. Nosotros en el Departamento de la Paz solamente contamos con tres inmuebles de la propiedad del Ministerio Público. El resto de los inmuebles están en alquiler o en comodato. Ahora tenemos la oportunidad para aliviar esta carencia de infraestructura, la otorgación de este inmueble, donde el Ministerio Público va a desarrollar tareas muy importantes, como por ejemplo, instalar aquí la Fiscalía Especializada de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Es importante para el Ministerio Público esta clase de cooperación que recibimos. Nuestro agradecimiento, testimonio público de agradecimiento a esta cooperación, esta colaboración que brinda el Ministerio de Gobierno a través de IRCABI. Ya como el director ha señalado, nosotros tenemos permanentemente la coordinación para que podamos acceder a aquellos bienes que son objeto de la pérdida de dominio, producto de estos hechos ilícitos de narcotráfico, que puedan ser transferidos al Ministerio Público. Nosotros, reitero, nos encontramos comprometidos en el trabajo hacia la sociedad. Dar lo mejor de nosotros porque nosotros nos debemos a la sociedad. Somos servidores públicos dedicados a la sociedad. En esta lucha incansable contra la delincuencia, una lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico, el Ministerio Público se refortalece, se siente muy consolidado con este tipo de acciones de parte de otras instituciones. Reitero, señor ministro, señor director, el agradecimiento a nombre del Ministerio Público por este inmueble. Que sea en buena hora, muy amable. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de clausura del ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Bonifaz. Muchas gracias. Un saludo fraterno respetuoso a nuestro fiscal general del estado, al fiscal departamental, al director nacional de Dirkabi, a los señores fiscales de materia que se encuentran aquí presentes, a los invitados especiales, a la prensa. Es siempre un motivo de enorme orgullo poder trabajar de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad. El crimen transnacional, que a través de las actividades vinculadas al tráfico de drogas, se potencia, se potencia sobre todo logísticamente, materialmente, económicamente. No tiene que enfrentar los procedimientos burocráticos de los estados para adquirir armas, para adquirir tecnología. Lo hace directamente, muchas veces en mercados irregulares, en mercados negros. Así es que este procedimiento, este nuevo mecanismo que hemos insertado en la ley de sustancias controladas, la pérdida de dominio de bienes ilícitamente obtenidos de la actividad del narcotráfico y delito con exos, es una herramienta que nos está dando resultados significativos. Dirkabi tiene más de 40 años de existencia institucional, casi 42 años. Fue una institución que se fundó en 1977, si no me acuerdo, el año 1977. Y en todos esos años, Dirkabi, entre 1977 y el año 2005, Dirkabi no llegó a monetizar algo más de 300 mil dólares. No era una institución realmente eficaz para atacar el poder logístico de las organizaciones criminales. No tenía inventarios, no tenía registros. Adolecía de muchas fallas estructurales. Estaba enfrentando muchas acciones de corrupción. Nos tocó también a nosotros enfrentar en la primera etapa. Pero hoy día, afortunadamente, se han hecho decenas de auditorías, se han hecho registros, se ha construido un sistema de base de datos y se ha monetizado una cifra superior a los 10 millones de dólares. Pero este trabajo es un trabajo que se lo hace con base en las investigaciones policiales, dirigidas funcionalmente por el Ministerio Público, y luego ya nos toca coadyuvar en esas tareas. Dirkabi, en la nueva Ley de Sustancias Controladas, además, tiene legitimación para ejercer un papel de impulsión procesal. Entonces, eso indudablemente ha fortalecido su tarea institucional. Y estos resultados que hemos logrado son resultados que se consiguen también en función del trabajo interinstitucional. A nosotros, por supuesto, que nos interesa el fortalecimiento del Ministerio Público, el fortalecimiento del sistema de justicia. Obviamente que esas tareas de fortalecimiento pasan por acceder a infraestructura, por acceder a tecnología. De tal manera que estamos comprometidos con la gestión de los fiscales. Sabemos que muchos fiscales trabajan de manera comprometida. Se meten al monte junto a la policía en las investigaciones. También exponen su vida. Esos son los fiscales que nosotros reconocemos. Cuando hay irregularidades, no dudamos en denunciarlo. Pero, en definitiva, estructuralmente, el Ministerio Público es fundamental para la lucha contra la criminalidad. De tal manera que esta asignación de este inmueble, para fortalecer el trabajo de la Fiscalía, lo celebramos de manera especial. Y, sobre todo, este acuerdo interinstitucional. Las dos instituciones, la Policía Nacional y los jueces, han recibido muchos cursos de fortalecimiento de capacidades por parte de expertos de otros países para aplicar adecuadamente el procedimiento de extinción de dominio de bienes. De tal modo que, con este acuerdo interinstitucional, estamos seguros que ambos ganamos, ambos nos fortalecemos y vamos a estar cada vez en mejores condiciones para seguir enfrentando la criminalidad. Muchas gracias y felicidades. De esta manera, hemos concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia.